Nuestra canción se llama No soy tuya y la hemos tocado junto a Víctor Pérez. Y bueno, la intención con esta canción también era un poco, aparte de que sea una canción bailable, pues demostrar con la letra que no pertenecemos a nadie. Yo creo que hoy en día en muchas canciones se escucha Eres mía, Eres mío, así como mucha posesión. Y nosotros queríamos dejar claro que nadie es de nadie. Eso es, y que cada uno es libre, ¿no? Y que si te llevas bien con una persona, bien, pero que tampoco es que... Te pertenezca. Te pertenezca. Así que nos encanta el mensaje y luego el ritmo también es muy bailable, así que... Eso es lo que queríamos transmitir. Sí, yo creo que al final, en un mundo tan variado, pues también hay relaciones de todo tipo, ¿no? Pues al final también cuando vas descubriéndote como persona, pues vas aprendiendo cosas, pero muchas veces cuando no sabes, pues empiezas relaciones que igual luego te das cuenta y pues bueno, con el tiempo se aprende, pero sí que hay mucha hoy en día. Bueno, bueno, algunos nos han llamado, pero mejor no hemos dicho que no. Pero sí que nos han llamado de dos. Sí, y muy conocidos encima, pero no va con nuestros valores, claro. No va con nuestros valores y dijimos que eso nosotras no. No nos interesaba. Sí, sí. No, 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 no. Tampoco, ya. Aparte que no es lo que buscamos ahora mismo en nuestra carrera, en nuestra visión. Nosotras estamos en Instagram, en TikTok y en YouTube y yo creo que al final uno no sería lo mismo sin el otro porque como que cada uno tiene su cosa, ¿no? Por ejemplo, en YouTube puedes subir vídeos largos, pero en Instagram también, pero no es igual exactamente lo mismo. Es como si te dicen para elegir, elige piernas o manos y dices que quiero los dos. Entonces, es como que cada uno tiene una función, pero los dos te encantan. Eso es. Nosotras estamos muy orgullosas de ser TikTokers, nos ha dado muchísimas oportunidades y hemos conocido a muchas personas y todo eso. Sí que es verdad que nosotras empezamos cantando con 15 años y nosotras seguimos cantando. O sea, nosotras lo que hemos hecho es ampliar un poco nuestra perspectiva, nuestros ámbitos. Nos hemos viralizado más en TikTok, entonces la gente nos reconoce más por TikTok y no pasa nada. Pero a mí no me avergüenza de nada, o sea, yo estoy encantada. TikTok se empareja, ensayando. Lo que hay que hacer es ensayar, porque es verdad que muchas veces falta compenetración, pero eso es practicar y lidiarlo todo. Generalmente, pues se entiende como que los influencers pues tienen un peso al influenciar y es verdad, pero yo creo que realmente todas, todas, todas las personas tenemos una influencia aunque no lo queramos. Ya. Hagamos lo que hagamos en la vida, siempre vamos a afectar a alguien, vamos a influir, aunque sea una persona, entonces... Yo creo que es imposible ser perfecta, así que puedes hacer pues... lo mejor de lo que tú puedes... Ser la mejor versión que tú puedes ser, pero es verdad que muchas veces somos humanos y pues cometemos algún error que igual pues no sé. Pero que sí que pienso que es importante dar buen ejemplo, pero no solo los influencers, sino todo el mundo. Sí, porque muchas veces dices, por ser influencer tienes que dar buen ejemplo y tú también. Es como todos. Porque al final todos somos parte de la sociedad. Bueno, nosotras estamos estudiando magisterio. Sí. Sí que es verdad que para ser influencer o para ser, para estar en el mundo de las redes sociales, tampoco necesitas ningún estudio, pero sí que nosotras creemos que es importante tener, pues porque nunca sabes lo que puede llegar a pasarte en el futuro y pues no sé. Porque nos lo proponemos nosotras, básicamente. Eso es, pero no sé, tampoco... Tampoco es como algo obligatorio. Sí, eso es. Cada uno ve cuál es su camino.